¿Qué tal, señores y señores? ¿Cómo están? Amables amigos de mis redes sociales, qué gusto me da saludarlos. Pues, básicamente, el enemigo número uno de esta ciudad, Diego Coca, ya anuncia su lista de seleccionados nacionales. Y dentro de todo, creo que el señor Coca ha actuado de manera muy racional. Me parece a mí que ha actuado de una manera muy racional, porque está convocando del Monterrey, de la pandilla del Cerro de la Silla, a Héctor Moreno, que por cierto está diez días fuera, a Jesús Gallardo, que ha tenido una temporada sensacional, Gallardo, nada que reclamarle a Gallardo. Romo en la contención lo ha hecho bastante bien también con el equipo de Monterrey. Y, finalmente, alguien que merecía esta convocatoria, el Ponchito González. Bien, por parte de Diego Coca, me ha agradado Moreno, Gallardo, Romo y Ponchito. ¿A quién deja fuera Coca de los rayados de Monterrey? A Funes Mori. A Funes lo deja fuera, el goleador histórico, y deja fuera, bueno, más bien, Montes ya no pertenece a la institución. Montes, pues, viene de parte del Español de Barcelona y él sí está convocado. Mientras tanto, de Tigre, racita, Angulo. Que Angulo no ha tenido la mejora de las temporadas, es una realidad. Diego Lainez, que es más que suplente con el Chima Ruiz. Angulo, Lainez y Córdoba, que ahora con la lesión de Guiñaca ha entrado el terreno de juego, a ser titular con Chima Ruiz. Angulo, Lainez y Córdoba, me parece que buena convocatoria por parte de lo mejor que tiene Tigres de sus mexicanos. Los demás Tigres, tú sabes y todos sabemos, que basan este tema de los extranjeros, ¿no? La fortaleza de la institución de la organización. Muy bien, amables amigos, ahí está. Moreno, Gallardo, Romo y Ponchito. No, Angulo, Lainez y Córdoba. El enemigo número uno, Diego Coca, no nos trató tan mal en la primera convocatoria.